La verdad es que tuvimos una reunión muy importante, participaron unos 10 intendentes de distintas zonas de la provincia. Fundamentalmente estaban los intendentes del radicalismo, que representan el radicalismo, del PRO, de avión vecinalista, como es Miguel Gómez, de Gobernador Costa. Se dio este fin de semana y realmente fue una reunión muy fructífera. Hemos hablado y comparado realidades de cada una de las localidades. Hay temas que son muy comunes en todas las comunidades, como por ejemplo la basura, el tema de los servicios públicos. Hemos analizado, había un informe bastante detallado de lo que es el reparto de la coparticipación. Hay una ley que venció en el 2017 y que de alguna manera planteaba una rediscusión, actualización por el tema de los censos y demás. Es un tema que lo vamos a poner en agenda y lo vamos a empezar a plantear. La acción más importante que vamos a concretar en las próximas semanas va a ser la conformación del foro, de intendentes y de concejales. Hay muchísimos concejales en el interior de la provincia, en los lugares donde no somos gobierno, y necesitan de contención y de trabajo en conjunto, fundamentalmente en lo que es aunar criterios con respecto a las legislaciones de cada una de las localidades. Hemos hablado también de la situación política de la provincia, hemos analizado lo que va a ser el año electoral. Todos estos intendentes estamos, en dos o tres cosas estamos de acuerdo y todos opinamos lo mismo, de que el espacio hay que fortalecerlo, hay que ampliarlo. Hay partidos, cada localidad tiene su realidad y bueno, hay municipios en donde hay partidos vecinales que se quieren sumar a la participación y me parece que en esto hay que ser amplios, hay que convocar. Hay partidos provinciales que también están interesados. ¿Van a trabajar en lo electoral? Bueno, tiene una perspectiva. Lo que hemos también querido demostrar es que estamos unidos y estamos todos trabajando en conjunto, que hay mucho diálogo entre nosotros, es muy importante las voces de los intendentes para cada uno de sus espacios partidarios. Este año es electoral, habrá elecciones legislativas, todos somos conscientes de que hay que tratar de aunar criterios. Sería extraordinario que nuestro espacio pueda avanzar con candidaturas únicas, es el gran objetivo. Nosotros, en este caso los intendentes, vamos a hacer un gran esfuerzo para tratar de, de alguna manera, unificar criterios y tratar de avanzar sobre un esquema unificado, digamos.